Muy bien, yo estoy aquí ya lista y preparada para decirle a ti, mamita linda, que estás preocupada de enviarle la lonchera a tu niño, sobre todo ver y cerciorarte que la coma, ¿no? Que se nutra muy bien en el colegio, porque para eso estamos nosotros las mamás, para alimentar bien a nuestros hijos. Yo les cuento, hemos descubierto cómo hacer para que tu hijo traiga a casa la lonchera vacía. Es muy simple y delicioso. Los nuevos embutidos San Fernando tienen un sabor riquísimo a pollo, que a los chicos les encanta. Pruébalo, así como yo, mira, ven. Delicioso realmente. Lo mejor de todo es que un día le mandas jamonada al otro salchiches y vas cambiando para que no se aburran. Entonces ya sabes, el secreto de la lonchera vacía son los nuevos embutidos San Fernando. San Fernando, la buena familia. Me voy a ir a una pausa comercial breve nada más, usted no se mueva. Yo me llevo esa lonchera para mi niño. Pausa y retornamos con más.